lo primero entonces es que el material de esta unidad va a estar en github yo igual les puse ya enlaces en el cbduqmd de todas formas pero acá en github es donde donde dejé por ejemplo los cuadernillos que vamos a ir viendo lección a lección hay un índice aquí también está el enlace que este no sé si lo puse en cbduqmd que es el enlace de las láminas que yo muestro en los videos las lecciones asíncronas entonces este esta presentación aparte que es de info257 son como los primeros cuatro capítulos de perceptron red completamente conectada y red convolucional entonces eso tiene el link ahí lo que vamos a ver hoy es que vamos a empezar con el tutorial de PyTorch y bueno aquí abajo hay algunos detalles sobre la bibliografía que hay para esta unidad son todos los libros que se pueden leer desde internet que son gratuitos el Goodfellow Benjo y Curbel y que ya es como una biblia del deep learning se puede leer capítulo a capítulo en deeplearningbook.org es un libro bien o sea puse varios libros porque cada uno de estos finalmente es como tiene un foco como bien distinto entonces el primero el deep learning book tiene un foco súper matemático muy teórico entonces si uno quiere saber como sobre trasfondo matemático teorema fundamento ya tiene un buen repaso también de lo que es algebra lineal estadística entonces si uno quiere eso tiene este libro bueno y este está repetido está dos veces el dive into deep learning que me imagino que este probablemente Matías ya se lo presentó porque él me me mostró a mí este libro tiene un enfoque como distinto tiene un enfoque más como hacia la programación en el primero por ejemplo es pura matemática no hay ni una línea de código en cambio en este en este sí este va presentando contenido y al mismo tiempo va presentando va presentando código y en distintas en distintas plataformas o sea perdón en distintos frameworks y el libro se puede leer entero por internet entonces a ver si puedo mostrarles alguna parte alguna parte que tenga código por aquí puede ser acá por ejemplo entonces tiene el código tiene matemáticas sí pero no no es tan profunda como el otro pero lo interesante es que tiene también implementaciones entonces mi implementación aquí está mostrando una librería que se llama MXNet que yo la verdad nunca la he ocupado PyTorch que es la librería que vamos a ocupar en el curso y TensorFlow de Google que estas dos sin lugar a duda son las más importantes las más utilizadas entonces estábamos en Dive into Deep Learning que tiene como una visión más hacia la programación y después este de Andrew que es un libro que está en desarrollo no está completo uno va aquí y pincha este link básicamente el libro no está completo pero si uno uno se inscribe gratuitamente te llega todo lo que lo que hay del libro hasta ahora todos los capítulos hasta ahora y después te van llegando los capítulos que faltan y este tiene me parece interesante es súper es complementario justamente porque tiene un enfoque distinto tiene un enfoque más como hacia proyectos como yo quiero yo quiero incluso tal vez como a un enfoque como medio emprendedor como yo quiero hacer algo con redes neuronales quiero llevar a un proyecto ¿cómo lo hago? ¿ya? como que este trata cosas aspectos más prácticos que los otros que son más más teóricos y más de fundamentos como que pasan un poco con el sí y es bueno es bastante bueno este libro este también está súper basado en porque Andrew es el que tiene los cursos de Coursera de Diblet entonces está harto basado en eso eso también tiene harto aspecto práctico yo también trato de algunos de estos conceptos que él muestra los vamos a ir viendo en en los cuadernillos porque justamente son esas como como dificultades prácticas las que de repente nos sacan más de quicio más que la parte matemática ya entonces eso con respecto al GitHub del curso los libros bueno los videos asíncronos son los videos del semestre pasado que ya están todos pregrabados es probable que algunos tal vez les haga algunas actualizaciones pero la mayoría se van a mantener como están y si ya revisaron ya vieron el CDDU que me dé deben haberse dado cuenta que yo dejé organizado entonces a cada una de las semanas que vamos a tener en esta unidad como una secuencia de videos entonces ustedes son libres de verlos acá como aquí simplemente para preservar el orden pero en YouTube en el canal del instituto también hay una playlist del Info 257 que ahí también están en orden pero está como en el orden del semestre pasado entonces podría ser medio enredado aquí aquí está como el orden el orden correcto y después a la playlist pueden ir a consultar estas grabaciones que también voy a empezar a colgar ahí bueno y aquí también está el link al GitHub y el link a la presentación que acabo de mostrar ya eso con respecto a aspectos logísticos voy a cerrar esto bueno aquí yo tengo una versión local del repositorio estos son los cuadernillos hay un cuadernillo cero que se llama fundamentos de aprendizaje supervisado que ese es totalmente opcional o sea en mi opinión estos son fundamentos como mínimos para entender la unidad de redes neuronales y que ya deberían haber adquirido cuando viene un aprendizaje supervisado en las unidades anteriores que si no me equivoco es la unidad de Matié no sé si se ve en otra creo que las otras son de otros temas pero estos son fundamentos que deben haber visto en la unidad de Matié pero si quieren consultarlo de manera opcional obviamente pueden nosotros vamos a pasar directo al cuadernillo 1 que es una especie de tutorial más o menos básico sobre PyTorch que es la librería que vamos a usar para implementar redes neuronales respecto a cómo instalar PyTorch yo acá les dejo una sugerencia si ustedes son libres de usar el PyTorch de su de su sistema si tienen Linux PyTorch usualmente está en los repositorios de disculpen está usualmente en los repositorios de los sistemas si lo quieren instalar con PyTorch el manejador de paquetes clásicos de Python mi sugerencia es que usen Conda y aquí dejé entonces la línea de Conda para instalar PyTorch si quieren usar GPU con PyTorch Torch Vision que es una sublibrería para modelos que trabajan con imágenes que la vamos a usar Buda Toolkit que es la dependencia para poder usar la GPU Ignite que es una librería de alto nivel construida en PyTorch que vamos a aprender en la próxima clase no la próxima clase del lunes no sino la próxima semana las sesiones de la próxima semana y si no tienen soporte GPU también pueden instalar PyTorch usan esta línea de aquí abajo básicamente si tengo GPU Nvidia uso la de arriba si no uso la de abajo y como instalar Conda yo les dejo aquí un link del curso del Info 147 que habla sobre ambientes virtuales entonces pueden consultar ahí si es que no lo han hecho en una de esas ya todos se manejan con Conda así que eso partamos entonces con el tutorial la idea es que sea más o menos breve no más de una hora así que de aquí a las 12 y media cortamos y después seguimos el lunes entonces ¿qué es PyTorch? bueno aquí hay un enlace a la página web de PyTorch que tiene no solamente los enlaces para descargar sino toda la documentación también está aquí entonces este tutorial obviamente no no alcanza a revisar todo lo que tiene PyTorch revisa los aspectos más básicos o sea que son básicamente dos que son los que estoy mostrando acá el uso de esta clase de una clase tensor ¿ya? entonces ¿qué es lo que vamos a ver primero? y el módulo NN neural network que es para entrenar para crear y entrenar redes neuronales o sea aparte de esto hay varios otros módulos hay módulos de computo distribuidos si uno quiere entrenar por ejemplo en altos computadores pero ese no lo vamos a ver aquí ya nos vamos a concentrar solamente en el objeto tensor y en el módulo NN ¿qué es un tensor? entonces o por qué primero como por qué necesitamos un tensor o sea si ya vieron los videos de la primera semana ya vieron la neurona artificial el gradiente descendente bueno con el caso de la neurona artificial se pueden dar cuenta que básicamente lo que lo que uno está haciendo entrenando la neurona es álgebra lineal o sea estamos multiplicando multiplicando vectores matriz vector estamos haciendo ese tipo de cálculo y la red neuronal que combina varias neuronas es básicamente una extensión de eso como ponerle una dimensión más y y eso es lo que podemos entender nosotros como un tensor o sea si un vector tiene una dimensión una matriz tiene dos dimensiones ya como este que está acá después ya vienen los elementos como de mayor dimensionalidad como una especie de cubo o podría tener cuatro dimensiones que eso ya ni siquiera lo podemos dibujar pero todos esos elementos de mayor dimensionalidad los llamamos sensores así es como lo llama como se llama el objeto matemático y ese es el nombre que adopta también PyTorch y si ustedes ya han usado Nampy que es como la librería de funciones numéricas y álgebra lineal por excelencia en Python así que es muy probable que hayan que hayan tenido alguna experiencia usando Nampy ya el tensor es prácticamente igual al NDRay entonces el NDRay que este objeto objeto matriz o vector n dimensional de Nampy es prácticamente idéntico al tensor idéntico en el sentido de que se crean de maneras muy similares y se operan de maneras muy similares y ambos ambos soportan tienen además como una batería de funciones que se aplican sobre ellos y que se aplican de forma vectorial ya nosotros sabemos que Python no es un lenguaje muy eficiente entonces si yo tengo imaginemos que tengo un vector largo y yo quiero hacerle una función a cada elemento del vector ya una manera de hacerlo sería escribir un for y por cada uno de los objetos por cada uno de los elementos de ese vector aplicarle la función a esos elementos y eso es extremadamente lento en cambio en cambio NumPy o Torch lo que hacen son operaciones vectoriales que tú le das el tensor y por debajo va a usar una función de bajo nivel escrita en C que además tiene la opción de paralelizarse ya a eso me refiero con operaciones vectoriales y lo otro que tiene es un mecanismo de broadcasting incorporado o sea NumPy y Torch ambos tienen eso un mecanismo de broadcasting significa que cuando ocurre una operación de este tipo donde tengo un cubo que estoy por ejemplo multiplicando con un cuadrado el cuadrado automáticamente se transforma al tamaño del cubo para hacer la operación eso es lo que se llama broadcasting básicamente el cuadrado se repite tantas veces tal que quede del mismo tamaño del cubo y esto es súper útil en álgebra lineal por supuesto no es que en realidad se repita eso es como una abstracción para que nosotros lo entendamos así es como funciona pero no es que ocupe más espacio en memoria ya entonces operaciones vectoriales y broadcasting eso es como el resumen general de que es lo que se puede hacer con un tensor y nosotros vamos a ver algunas de esas operaciones ahora para ejemplificar pero lo que tiene el tensor que no tiene el end array que es como finalmente la clave porque hasta ahora yo he dicho puras cosas que tienen los dos entonces por qué no mejor ocupo un ampi no más lo que tiene el tensor es que permite traspasarlo a distintos espacios de memoria súper fácil y por qué en este caso es importante traspasar a distintos espacios de memoria porque tenemos dos fundamentales que es el de la memoria RAM del computador y el de la memoria de la GPU y como van a ver en las lecciones que vienen las lecciones asíncronas que vienen toda esta revolución de deep learning de redes neuronales extremadamente profundas que son excelentes para reconocer patrones probablemente eso no se hubiera logrado o se hubiera demorado mucho más si no hubieran estado la GPU porque son la GPU como parte de lo que habilitó esto entonces obviamente tener un objeto que puede traspasarse que tiene todas estas operaciones y que puede traspasarse de manera directa entre GPU y CPU es súper conveniente y bueno eso se extiende también porque como dije PyTorch soporta también cómputo distribuido entonces el tensor también está pensado para eso ya entonces la documentación relacionada a tensores está toda aquí y ahora lo que vamos a revisar son algunos de esos como un extracto que es básicamente como crear tensores como manipular tensores vamos a ver unos ejemplos de broadcasting y después vamos a pasar al siguiente punto que es el de la plataforma de redes neuronales básicamente como crear redes neuronales entendiendo que la red todos sus elementos interiores son puros tensores entonces yo estoy usando la versión de Torch la 1.6.0 no es no es la más reciente la más reciente creo que es la 1.7 y aquí hay algunas maneras básicas de crear tensores entonces al igual que con NumPy yo puedo crear algunos tensores como pre-hechos predeterminados por ejemplo un tensor con puros ceros un tensor con puros unos un tensor que tiene los números del 0 al 9 ¿ya? un tensor con 10 números aleatorios un tensor ya estos son como los pre-hechos básicamente o sea funciones que estáticas y también por supuesto tengo la opción de si yo tengo una lista o un ndarray de convertirla a tensor entonces hay un constructor que se llama torch.tensor que yo le doy una lista y eso crea un tensor y hay un operador que se llama torch.fromnumpy que recibe un ndarray y me devuelve un tensor entonces ahí está como toda la interoperación básicamente yo tengo tres opciones de crear un tensor la primera es a partir de una lista que puede tener cosas numéricas arbitrarias a partir de un ndarray y a partir de estas funciones digamos como estas recetas que tiene torch estas recetas estáticas ahora obviamente la lista la lista puede tener caracteres puede tener strings puede tener cualquier cosa eso son una de las características de la lista y el tensor al igual que el ndarray es un objeto que tiene tipo las listas no tienen tipo las listas de python son colecciones de cosas puedes tener números y letras mezcladas en cambio el tensor no entonces si le das un si le pones caracteres a esto probablemente no va a funcionar entonces aquí se ve el tensor con ceros tensor con unos tensor de 0 a 9 y se fijan que la lista yo le di una lista de enteros y automáticamente el tensor que se construyó es en flotantes es en flotantes cuando yo no especifico el tipo el tipo base de PyTorch es flow 32 o sea precisión simple la única la única excepción a todos estos en ninguno de estos yo especificé el tipo entonces todos se crearon a flow 32 incluso la lista la lista se hizo se hizo un cast a flow 32 y bueno si la lista tuviera un carácter me van a decir que el número tiene que ser tiene que ser un valor real entonces va a fallar la única diferencia es este el Numpy el from Numpy porque cuando yo creo un NDRay en Numpy Numpy su tipo por defecto no es el flotante de 32 bits sino el de 64 o sea doble precisión y Torch respeta el tipo que tiene que tiene el objeto al hacer la transformación entonces en este caso que es una lista la lista no tiene tipo entonces tiene que inventarle un tipo y le inventa flow 32 pero en este caso el NDRay tiene tipo 64 y lo respeta entonces eso es importante es importante tenerlo en cuenta porque muy usualmente la GPU no trabaja en doble precisión entonces si yo tengo mis cosas en precisión doble bueno me va a dar un error cuando lo trates de mandar a la GPU entonces eso con respecto a la construcción de tensores y a los tipos es como básicamente lo lo único que hay que tener como en cuenta la diferencia entre precisión simple y precisión doble una vez que yo tengo un tensor creado ya hay algunos atributos que son bastante útiles que aquí estoy resumiendo entonces aquí yo creé un tensor con valores aleatorios ya RAND N crea números aleatorios distribuidos normales con media 0 y desviación estándar 1 y aquí estoy creando un tensor de tamaño 10 por 20 por 30 le estoy dando estas son las dimensiones del tensor pero digamos que este tensor ya está creado y está creado tal vez en alguna otra parte de mi rutina y yo quiero saber yo quiero saber de qué tamaño es de qué tipo es para eso puedo usar estos atributos entonces atributos básicos shape igual que que en los endarray shape me dice me dice el tamaño de cada una de las dimensiones entonces se fijan yo puedo con esto hay dos cosas que me dice qué me dice shape me dice shape me dice que tiene tres dimensiones yo podría hacer calcular podría verificar el largo de este arreglo y ahí yo puedo saber cuántas dimensiones tiene y además puedo ver el tamaño de cada una de las dimensiones entonces la primera dimensión es 10 la segunda dimensión es de tamaño 20 la tercera dimensión es de tamaño 30 bueno y el objeto en sí es esta cosa acá es un objeto tensor de tres dimensiones o sea no es una matriz porque una matriz es de dos tampoco un vector porque un vector es de una dimensión es como un cubo y un cubo que en este caso yo lo creé con números aleatorios ya entonces shape súper importante cuando estamos tratando de conectar capas de la red neuronal y necesitamos que calce el tamaño del tensor anterior con el tamaño del tensor actual de la capa actual es bueno tener este atributo en mente porque nos sirve harto para debullar otros atributos que también son bastante útiles pero tal vez un poco menos que este son D-Type ¿se acuerdan entonces que yo les dije que por defecto cerrar la ventana para que el vecino martille tranquilo no moleste D-Type yo les mencioné que 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 por defecto se crean objetos en Flow32 a menos de que se especifique el tipo entonces en algunos casos igual puede haber un poco de de ambigüedad por ejemplo yo creé este tomé este NumPy NumPyArray lo convertí y no me no me di cuenta no verifiqué qué tipo era y tal vez necesito también debuggear el tipo en alguna parte lo puedo hacer con D-Type entonces D-Type de este me dice que es Flow32 si yo cambiara por ejemplo copiara esto entonces me diría que es Flow64 ya entonces ese era el ejemplo anterior con ese N-D-Array entonces D-Type me dice el tipo que puede ser Flow32 64 entero de varios tipos ah bueno y otro otro atributo que también es importante que es dónde está porque recuerden que yo les dije que el tensor puede vivir en hartos espacios de memoria pero siempre vive en uno nomás en uno a la vez o sea puede saltar de un espacio a otro pero pero no está en el caso más general no está en todos los espacios al mismo tiempo igual se puede forzar ese comportamiento por ejemplo a que viva en hartas GPU al mismo tiempo pero lo normal es que eso no sea así entonces muchas veces yo quiero saber en dónde está mi tensor yo puedo forzar por ejemplo que su creación sea en la CPU o sea en la GPU entonces aquí por ejemplo este yo no dije nada y se creó en la CPU que es el comportamiento por defecto el último atributo bueno ese lo vamos a ver más en detalle un poquito más adelante ya que es este que se llama requires grad los tensores están pensados todos para ser derivables porque como como ya vieron en las lecciones asíncronas el gradiente descendente es como parte fundamental de cómo se entrenan estos modelos entonces calcular derivadas es algo que los que diseñaron Python lo pensaron como parte súper nuclear entonces todos los tensores tienen la tienen la opción de poder calcular su gradiente poder derivarse con respecto a algo ya está diseñado para eso y hay un flag que tienen los tensores que es este que se llama requires grad entonces por defecto está apagado eso significa que que si yo hago un cómputo y derivo a este tensor no se le van a calcular gradientes y si yo quisiera que eso fuera así entonces tengo que ponerle a esto que sea true pero vamos a ver esto este es el como más estos tres son los más simples los más los más usuales para debuggear este lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos cómo calcular derivadas bueno y aquí está lo que yo había mencionado antes que yo podría por ejemplo especificar que se cree en tipo entero ya y que se cree en la GPU entonces si yo le digo bueno esto debería funcionar porque en este computador tengo GPU si yo tuviera más de una GPU bueno ahí está claro se creó el tensor y se creó en el dispositivo CUDA 2.0 entonces si yo estoy trabajando en un ambiente con harta GPU la manera en que se diferencia una vez otra es que yo le digo quiero que cree en la 0 o en la 1 o en la 2 o en la 3 así sería en un servidor de GPU ya bueno eso lo comento aprovechando que no somos tantos en este curso podríamos hacer la tarea en la tarea o el proyecto del curso usando el usando el servidor entonces el servidor de GPU que tiene el instituto ya creación creación todo esto fue sobre creación de tensores ya creación verificación y ahora lo que vamos a ver es un poco de manipulación entonces aquí yo estoy creando un tensor que tiene números de 0 a 9 10 elementos de 0 a 9 ya o sea es un vector una sola dimensión yo tengo este atributo que se llama reshape que sirve para para darle tal como se llama esto otra forma entonces esto es de 1 por 10 y yo lo puedo lo puedo reorganizar por ejemplo en una matriz de 2 por 5 entonces este es el vector de 1 por 10 y yo lo lo reorganizo como una matriz de 2 por 5 básicamente lo que estoy diciendo es que los 5 que están al final se pongan como otra fila ya entonces ahora tengo una matriz de 2 filas yo puedo transponer esa matriz y se va a convertir en 5 filas por 2 columnas ya después yo de esa matriz tengo la opción de volver a convertirla en vector usando esta esta función atributo que se llama flatten como aplastar entonces esta cosa la aplasto y recupero y recupero lo que tenía antes en realidad el que estoy aplastando es este este y recupero lo que tenía antes si estuviera aplastando la versión traspuesta no recuperaría lo que tenía al final no perdón no recuperaría lo que tenía al principio recuperaría esto porque por defecto aplastar lo que hace es juntar juntar las filas entonces me queda 0 5 1 6 2 7 3 8 ya trasponer aplastar reshape y bueno lo único que tiene que cumplirse para que esto funcione es que las dimensiones que yo estoy dando aquí yo las multiplico tienen que dar el tamaño original entonces bueno en este caso no tengo muchas opciones solamente tengo 2 por 5 o 5 por 2 roll ¿qué era lo que hacía esto? lo que hace es que al vector unidimensional yo le digo roll 2 y lo que hace es que los dos últimos elementos se ponen al principio eso es lo que estamos viendo acá este no es tan útil en realidad pocas veces yo lo he tenido que ocupar este sí es bastante útil unsqueeze muchas veces yo tengo un vector de 10 por 1 y necesito agregarle una dimensión al principio o una dimensión al final para que ocurra el broadcasting yo le puedo inventar una dimensión con esta función que se llama unsqueeze entonces se fijan esto que está acá es el vector original y esto que está aquí es el vector con una dimensión agregada los elementos son los mismos sigue siendo 0 1 2 3 4 5 pero ahora esto que era unidimensional se convirtió en bidimensional ¿ya? porque ahora tenemos tenemos como una lista de listas aquí en cambio tengo solamente una lista eso es lo que hace unsqueeze hay todo tipo de cálculos que se pueden hacer o sea si yo tengo un tensor o varios tensores o sea primero si yo tengo un solo tensor yo puedo sumarle una constante y eso va a ser va a aplicar inmediatamente broadcasting sumar una constante básicamente le suma a todos los elementos del tensor esa constante multiplicar por un escalar multiplica todos los elementos del del tensor si yo le digo elevar al cuadrado eleva también todos los elementos logaritmo aplica logaritmo a todos los elementos a eso me refiero con operaciones vectoriales entonces todas estas son operaciones que se vectorizan que usan broadcasting luego hay operaciones lógicas por ejemplo yo puedo hacer una máscara sobre mi tensor con el mismo tensor por ejemplo yo podría querer solamente que del tensor solamente los elementos que son mayores que 3 y eso esto crea una máscara que es booleana y después yo puedo indexar el tensor con esa máscara y recuperar los valores de los elementos que son mayores a 3 vamos a correr esto para mostrar entonces si yo digo a igual 3 perdón mayor que 3 esto es una máscara booleana ya que como el el este tensor que yo creé es el 0 1 2 3 4 5 entonces obviamente son solamente estos dos últimos los que van a cumplir la condición entonces a mayor que 3 es una máscara pero si yo quiero los valores de ellos tengo que evaluar tengo que evaluar mi tensor con esa máscara ya evaluar con una máscara booleana retorna los elementos de donde la máscara dice true entonces eso también es bastante útil bueno aquí creé otro otro tensor un tensor con unos ya entonces este tiene del 0 del 0 al 5 y otro vector que tiene 6 elementos con puro 1 si se fijan aquí cuando sumo dos vectores se suman componente a componente ya este es el resultado entonces al vector que está aquí que tiene 0 1 2 3 4 5 le sumo un vector que tiene puros unos y se suman componente a componente si yo multiplico también se multiplican componente a componente esto puede ser tal vez un poco un poco enredado porque uno esperaría que si yo tengo dos matrices las multiplico y se haga el producto matricial pero no la multiplicación aquí significa la multiplicación elemento a elemento para hacer una multiplicación matricial hay una función especial para eso que se llama dot entonces eso hay que tener en consideración la multiplicación en PyTorch y de hecho en NumPy también se parece un poco a la suma que es elemento a elemento aquí estoy mostrando un ejemplo de broadcasting entonces tengo un vector de seis elementos tengo acá otro vector de seis elementos y el primero lo convertí en una matriz de de seis por uno y el otro en una matriz de uno por seis y el resultado de multiplicar punto a punto una cosa de seis por uno con una de uno por seis es una matriz de seis por seis entonces eso es broadcasting en acción básicamente ya operaciones bueno ¿cómo usar la GPU? se digan esto podría ser útil incluso aunque ustedes no quisieran entrenar redes neuronales tal vez ustedes tienen un problema numérico necesitan por ejemplo hacer un producto matricial muy pesado muy grande o invertir matrices ese tipo de cosas y PyTorch permite hacer todo eso y permite hacerlo en la GPU entonces si uno no sabe mucho bueno siempre está la opción de aprender CUDA ir a los cursos del Cristóbal Navarro y aprender a programar en GPU pero si uno tal vez no quiere profundizar tanto en el tema y quiere algo como de mayor nivel más abstracto entonces uno puede hacer cómputo de GPU con PyTorch hay otras librerías también de Python como PyCuda por ejemplo o Qpy pero esta entonces es otra opción finalmente entonces ¿cómo hago cómputo en la GPU? todos los tensores tienen un atributo que se llama TO que es tal como la palabra en inglés como de enviar hacia algún lugar ¿ya? entonces ¿a dónde voy a enviar esto? tengo dos opciones tengo los GPU y la CPU y bueno GPU yo puedo tener en un sistema varias CPU siempre que no sea un sistema distribuido yo también puedo tener harta CPU pero esto en realidad se refiere a los espacios de memoria ¿ya? entonces la memoria RAM de un sistema aunque tenga varias esto es como más de arquitectura pero pero bueno muy breve yo puedo tener dos CPU en una máquina ¿ya? cada uno con hartos núcleos pero usualmente comparten un espacio de memoria ¿ya? la memoria RAM la comparten y CPU se refiere no necesariamente a a un a un núcleo a un procesador sino más bien a la memoria de esos CPU lo mismo la GPU la diferencia es que la GPU cada una viene con su memoria viene con su chip de memoria entonces la GPU si hay varias no comparten memoria cada una tiene la suya ya entonces aquí hay un ejemplo aquí estoy viendo creé un tensor por defecto el comportamiento como dije es que se crea el tensor en la CPU entonces yo veo el atributo a.device y me dice que está en la CPU y yo después le digo .tu para enviarlo a CUDA ¿ya? CUDA puede ser CUDA o CUDA 0 ¿ya? entonces si yo quiero enviar si yo después quiero enviar de vuelta a la CPU a la CPU le digo CPU entonces primero está en la CPU lo mandé a la tarjeta gráfica ¿ya? está en la tarjeta gráfica en la primera tarjeta gráfica de este sistema y después y después lo mando de vuelta a la CPU y vuelve a la memoria de la memoria RAM del host ¿ya? entonces tu es el atributo función que sirve para para enviar a a otro espacio de memoria y se fijan que no es in place yo tengo que esto me retorna como la nueva referencia entonces yo tengo que tengo que guardarla bueno ahí también probablemente tengo la opción porque no tendría por qué guardarla en el mismo con el mismo nombre así que en realidad yo puedo tener la misma cosa viviendo en varios lugares a la vez entonces una vez que yo tengo en la GPU esta este tensor y yo le aplico por ejemplo le aplico una función por ejemplo inversa imagínense que esto es una matriz cuadrada le quiero calcular la inversa y le aplico la inversa y esto vive en la GPU entonces Torch va a usar va a hacer esa operación en la GPU la va a hacer paralela automáticamente pregunta nomás Diego sí profesor sabe que había por lo menos algo recuerdo en otros cursos de que o por lo que recuerdo en algunas conversaciones con el profe Cristóbal de que había algunos inconvenientes de traspasar información del de la CPU a CUDA y viceversa aquí en estos casos ocurre algún inconveniente de pérdida de información o no o sea que no pérdida de información no ocurre no creo que haya sido eso lo que te dijo Cristóbal porque no ocurre pérdida pero si hay un inconveniente el inconveniente es que toma tiempo entonces hay como un trade off si yo yo tengo una operación que es muy compleja tal vez ahí vale la pena hacerla en la GPU pero si tengo una operación muy sencilla entonces puede que el tiempo de transferir a la GPU sea mayor que lo que de verdad toma esa rutina ¿se fijan? entonces en ese caso claro no vale la pena trabajar en la GPU en la GPU solamente vale la pena trabajar cuando tienes un cálculo matricial grande pesado ¿ya? donde valga la pena básicamente pagar el tiempo de transferir ese ese es el inconveniente cuando trabajamos con redes neuronales usualmente tenemos matrices grandes entonces si tenemos una capa con mil neuronas y otra capa siguiente con mil neuronas ya estamos hablando de una matriz de mil por mil entonces eso es conveniente de trabajarlo en la GPU por eso es que todos lo hacen en la GPU pero en este ejemplo de juguete donde yo tengo aquí un tensor con 10 elementos claro ahí mejor hazlo hazlo en tu sistema ¿no? porque probablemente el tiempo que demora en transferir no vale la pena y ¿cómo saber si vale la pena o no? bueno ahí lo que hay que hacer es un profiling tú tendrías que medir el tiempo que demora en transferir medir el tiempo que demora en computar y ver si es que vale la pena o no y para eso bueno se te pueden usar todas las magias de de ipython hacer como una cosa como esta esto te mide por ejemplo perdón solo va esto te mide el tiempo que demora en enviar esta cosa bueno tal vez debería hacer más repeticiones porque el tiempo es demasiado breve como 11 microsegundos es lo que demora en enviar un tensor que tiene 10 componentes obviamente mientras más componentes más grandes sea tu vector más debería demorar esto si esto tiene 1000 esto va a demorar un poquito más debería no? va que raro ya puede que no esté midiendo bien el tiempo ya pareciera que solamente se nota cuando el vector es como muy 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 grande ya así igual crece con n pero pero tiene tiene como una base donde para 10 100 o 1000 pareciera que no fuera muy distinto entonces si esos son los tamaños que tú manejas entonces probablemente no vale mucho la pena pasar al GPU esto solamente se justifica cuando tiene cuando tienes matrices grandes y operaciones complicadas por eso yo daba el ejemplo de la inversa porque tú tienes una matriz de 1000 por 1000 y la inversa de eso requiere requiere nq operaciones entonces 1000 por 1000 por 1000 operaciones y ahí claro que vale la pena paralelizar ya bueno entonces con esto sabemos cómo enviar data a la GPU y también cómo recuperar resultados se fijan esto primero envíe la GPU y después si hay un resultado en la GPU yo me lo puedo traer de vuelta para visualizarlo para usarlo en otra cosa ya esto básicamente se encarga de todo lo que es la comunicación y que es parte importante de cuando entrenamos usando la GPU ahora siguiendo con ese tema otra cosa fundamental para entrenar son los gradientes yo creo que con esto vemos esto y aquí y cerramos el tutorial el tutorial de hoy seguimos la próxima semana entonces PyTorch viene incorporado con una mecánica que se llama autodiferenciación ya está como pensado desde su base con ese con estos mecanismos entonces tiene este sistema de diferenciación automática denominado Autograd entonces aquí está un link al módulo Autograd aquí vamos a ver como las cosas más básicas hay mucho más que se puede revisar y el fundamento para incorporar esto como ya dije es que como esto está pensado para entrenar redes neuronales las redes neuronales se entrenan con gradientes descendentes significa que necesitamos el gradiente necesitamos esas derivadas eso tal vez es lo más costoso de entrenar entonces esa fue la decisión que motivó a los desarrolladores de esta librería a incorporar este mecanismo que para cada tensor que yo activo para diferenciación entonces automáticamente se van calculando los gradientes por ejemplo de un tensor con respecto a otro y de ese con respecto a uno distinto y así tengo como una cadena de derivadas que es justamente lo que necesito para entrenar un modelo de capas ya como una red neuronal entonces ¿cómo derivo una función en PyTorch? en realidad yo nunca tengo que llamar este módulo Autograd a menos de que yo quisiera tal vez diseñar como una extensión ya una extensión del sistema de diferenciación de lo contrario no necesito no necesito en realidad saber tanto la mecánica interna de Autograd aquí vamos a ver más bien cómo ocuparlo más que todo lo que tiene entonces ¿cómo se ocupa? lo primero es que necesitamos que los tensores tengan este flag que yo mostré antes verdadero ya porque si tiene Requires falso entonces no importa lo que yo haga nunca le voy a calcular nunca se le van a calcular los gradientes ya todos los tensores además o más bien todas las funciones que operan sobre tensores tienen este atributo backward que sirve para calcular los gradientes ¿ya? y el resultado de los gradientes va a quedar en cada tensor en un atributo que se llama grad entonces vamos a hacer un ejemplo pero yo sé que eso puede sonar un poco extraño entonces yo tengo tengo un tensor primero que tiene números tiene mil números del 0 al 10 tengo otro tensor que se fijan más que un tensor es una función una función lineal que multiplica el otro multiplica x por 5 y le resta 20 ¿ya? después lo que yo hago a este tensor le hago backward ¿ya? y punto backward y después lo que estoy haciendo es graficando x punto grad ¿ya? si yo hago y punto backward en x punto grad se va a guardar de y a de x ¿ya? la derivada la derivada de de y que es esta función con respecto a x por defecto siempre si yo tengo una función y que depende de x y la derivo entonces el resultado va a quedar en el atributo grad de esto de x no de y eso también es un poquito enredado pero pero bueno esa es la convención que usaron ellos y aquí se puede ver bueno esto es y esto es 5x menos 20 y obviamente la derivada de eso si yo veo esta función la derivada de eso el 20 se hace 0 y la derivada de esto de aquí es 5 entonces de y a de x es 5 ¿ya? y aquí yo estoy mostrando x punto grad y estoy usando también unos argumentos que ya vamos a hablar más adelante cuando veamos lo que es el grafo que son para devolver para convertir esto de vuelta a numpy que es este punto numpy entonces este punto detach punto numpy lo convierte de nuevo en un en un objeto en the array el cual yo puedo dibujar con matplotlib eso es lo que estoy haciendo aquí ahora un ejemplo un poquito más complicado vamos a cambiar el y y ahora vamos a hacer una función un poco más complicada vamos a hacer seno de 2pi por x por la exponencial de menos x menos 5 al cuadrado dividido 3 entonces ahí tengo y que es un seno por un exponencial y de y a de x que es esta cosa de acá y yo esa medida lata de calcular la versión analítica la deje aquí aquí voy a dibujar la versión analítica para que vean que calza perfecto ya la línea verde que es la versión analítica calzó perfecto arriba de la derivación que hizo PyTorch ya entonces eso para demostrar la gracia de esto o sea como es la derivada como es la derivada de este objeto es la derivada del primero multiplicado por el segundo ya como es una multiplicación más el segundo por la derivada perdón el primero por la derivada del segundo entonces aquí está la derivada de seno que es coseno aquí está seno por la derivada de la exponencial que es idéntica a sí misma más los argumentos que salen de adentro cuando derivo ya entonces ahí está como como demostrado como como deriva PyTorch dale Diego pregunta nomás profe entonces no sé si podría explicar de nuevo el el comando backward donde realiza la derivación con respecto a x y donde guarda los elementos porque eso por lo menos mira aquí está la función la función y que es seno seno de 2pi x por exponencial de menos x a la menos 5 al cuadrado dividido 3 ya esta es la función y yo cuando escribo un tensor en función de otro de hecho esto es la explicación que venía ahora cuando yo escribo en PyTorch un tensor que es función de otro PyTorch por debajo construye un grafo un grafo donde él va guardando esta información entonces dice ah y depende de x ya y si x dependiera de otra cosa entonces el el grafo tendría más flechas como x depende de no sé z y yo cuando hago backward y le digo a y que haga backward entonces PyTorch va a buscar en el grafo y va a decir ah y depende de x bueno y te imaginas podría depender de varias cosas entonces eh buscan el grafo y por cada dependencia que tenga y que en este caso tiene una nomás porque solamente tiene x va a calcular la derivada con respecto a x y y el resultado de la derivada de y con respecto a x va a quedar aquí guardado en x.graph entonces si y por ejemplo tuviera también otra otra variable otro tensor z y yo hago y.backward se van a crear dos derivadas la derivada de y a de x que va a quedar guardada en x grad y de y a de z que va a quedar guardada en z.grad así es como funciona por debajo y esa es la explicación que venía que venía ahora en realidad sobre el grafo de cómputo porque esta es la estructura que mantiene Bytorch por debajo entonces cuando yo escribo una función cuando yo escribo una función por ejemplo esta función este z que es igual a una función rara como por ejemplo puede ser cualquier función como las que yo mostré aquí entonces z es igual a f sub 1 de x entonces el grafo crea una flecha entre x y z después yo podría tener otra función que tome z como entrada y devuelve a y entonces ahí el grafo va a ser otra flecha de z a y y después si yo le digo y punto backward va a calcular las derivadas de y para atrás si yo le digo perdón lo dije mal si yo le digo z punto backward va a calcular de z a x pero si yo le digo y punto backward va a ir todo para atrás de y a x ¿ya? entonces recorre todo el todo el grafo hasta las hojas el último estos que no tienen como más dependencias hacia atrás se llaman nodos hojas en el grafo entonces cuando yo hago backward siempre se va a ir hasta los nodos hojas desde donde está entonces aquí está y punto backward lo que va a hacer es calcular de y a de x y lo va a guardar en x grad z punto backward va a guardar de z a de x y lo va a guardar en x grad así es como funciona entonces esto es básicamente como dice aquí una implementación de la regla de la cadena de las derivadas cuando yo puedo descomponer como una derivada grande en derivadas parciales de y a de z de z de x ¿ya? eso es lo que va a hacer por debajo y el argumento que recibe backward backward recibe un argumento que es la derivada una derivada que puede venir de un nodo más arriba entonces aquí yo asumí que no hay un nodo más alto y por ende le di un vector de unos ¿ya? eso es básicamente asumir que no hay no hay un nodo más alto entonces esta es la más alta eso es importante entenderlo pero en realidad no se ocupa tanto porque lo importante de entender eso es que nosotros vamos a hacer reglas de la cadena dentro de la red neuronal ¿ya? entonces es importante tener eso presente con respecto a que tú tienes varias capas que están concatenadas y tú muy usualmente quieres calcular todas estas derivadas parciales entre la capa de más afuera con la penúltima y la penúltima con la antepenúltima y así sucesivamente y la capa superior en la red neuronal la primera la que está más arriba en la red neuronal es la función de costo a la cual tú le quieres hacer gradiente descendente por ejemplo en el error medio cuadrático eso creo que estaba eso estaba en la elección asíncrona ¿cierto? gradiente descendente sí sí ya entonces tú calculas tú tienes tu modelo tú tienes una función de costo y a eso le haces gradiente y eso te va a llevar como un nivel más abajo porque vas a hacer de L a de Y después de Y a de Z de Z a de X y así para abajo y eso lo hace automáticamente PyTorch con su famoso grafo ¿ya? entonces es importante entenderlo entender este mecanismo entender qué es lo que pasa cuando llamamos punto backward de algo eso es lo más relevante no necesariamente nosotros no tenemos por qué estar llamando el backward de cada uno de los tensores de la red neuronal basta que llamemos el de más arriba y se va a calcular todos los gradientes para abajo esa es la la gran ventaja de esto lo que lo hace tan simple ¿se fijan? por eso es que sigue este mecanismo donde donde yo le hago backward al de más arriba y llega hasta el nodo hoja al de más abajo recorre todo y este ejemplo de aquí bueno era otro ejemplo más para entender tenemos un X que va que es el nodo hoja que tiene requires grad igual true que va de 0 a 10 y que tiene mil elementos después un Z que es seno de 2 por X y después un Y que es Z al cuadrado medios y aquí se ve X en función de Z y X en función de Y y se dibujan después las derivadas y aquí está mostrando cómo puedo calcular cada una de estas derivadas parciales como cálculo de Y a de X y de Z a de X eso o sea lo que viene ahora lo que vimos hoy día fue tensor el objeto tensor que es como la salsa secreta de PyTorch por decirlo así y en base a este objeto tensor se construyen redes neuronales y para construir redes neuronales hay una librería un módulo como una sublidería un módulo dentro de PyTorch que se llama NN ¿ya? de Neural Network en realidad hay dos que vamos a ocupar que son torch.nn que tiene funciones para crear para crear algunos objetos estándares de redes neuronales como capas por ejemplo de distintos tipos y torch.optim que es la que tiene la que tiene por ejemplo los optimizadores que por ejemplo uno que ya he mencionado varias veces en esta colección es el gradiente descendente pero no es el único ya todos están basados en gradientes pero no solamente está el gradiente descendente hay otros tipos de gradiente descendente que los vamos a ver más adelante entonces el lunes nos juntamos a revisar esto torch.nn y torch.optim y vamos a codear nuestra primera neurona usando PyTorch o nuestra primera red neuronal dependiendo de cómo esté el tiempo eso lo último recordarles que en el Slack hay un cronograma yo le puse un ping para que no se pierda igual lo voy a copiar en el CPU que me dé para que lo consulten de cuando hay sesión síncrona cuando hay sesión asíncrona o espacio para ver videos la próxima semana nos juntamos el lunes después del martes hay espacio para que ustedes avancen en la segunda tanda de videos y el viernes no hay clases no hay clases porque yo voy a estar en la escuela de verano de inteligencia computacional así que simplemente no voy a poder y de hecho los invito a ustedes si quieren participar les dejé ahí el link las inscripciones son gratis no tienen para que ir a todas las charlas pero hay algunas en particular de algunos invitados extranjeros que podrían ser interesantes para ustedes para ver algo distinto para no verme a mí digo yo así que vean la página vean la parrilla si les interesa regístrense como les digo no tienen para que ir a todas las charlas pueden ir a las que a las que más les llame la atención y el registro es básicamente para que les lleguen los links de Zoom si no me equivoco también va a estar transmitida en YouTube entonces les llega el link de YouTube de Zoom todo eso no sé si hay alguna pregunta sí profe con respecto a las a las evaluaciones en estos casos ya están agendadas en el cronograma y con respecto a la tarea igual eso lo va a entregar un cuanto tiempo más profe lo voy a entregar cuanto antes yo creo que terminando el termina el EVIC el próximo viernes y ahí les voy a el lunes 14 si tenemos tiempo podríamos hacer el tutorial de Ignite y además presentar la tarea para que tengan harto tiempo para desarrollarla o sea a esa altura no van a tener todos los contenidos para hacerla pero ya van a poder partir por lo menos así que esa sería mi a más tardar el viernes 18 pero si nos da el tiempo el lunes 14 sería buena fecha en cuanto yo bueno profe ya voy a parar la grabación y la grabación